Ahí vemos ya la concentración de coches que están formándose aquí justamente en esta línea toda vez que el puente fue detenido hacia el tema vehicular para evitar algún tipo de tragedias y aquí es justamente el área de concentración mayor de lo que es la avenida extraordinaria de la Guanabal que viene justamente del sur de Durango y también de Zacatecas Estamos viendo las personas que fueron regresadas y las unidades de las policías estatales ahí deteniendo el tráfico para evitar algún tipo de contratiempo Entiendo que pues esta contingencia va a permanecer ¿Hasta cuándo va a permanecer la contingencia, teniente? ¿Qué han dicho las autoridades de la Comisión Nacional del Agua? En aproximadamente 10 horas la contingencia RUT será totalmente controlada empezará a disminuir el gasto de agua del sur, digamos, de este lugar de la Flor de Jumulco y evidentemente conforme dice El teniente Adeleido Flores nos sugiere no cantar victoria RUT toda vez que, pues dependiendo de las condiciones del clima que son totalmente inciertas es decir, no hay ninguna escritura firmada si continúan las tormentas en esta parte sur de la Flor hay justamente posibilidades de que incremente todavía más esta cantidad de agua y otra vez vuelvan a activarse las alertas para toda la región que estamos sobrevolando en este momento las paredes, los bloques de contención, pues prácticamente son nulos porque el agua lleva una corriente importante ya lo reportaban tanto Kirk Castillo como Ronaldo Cabara desde muy temprano y es importante solamente destacar que haya alguna contingencia esta es justamente una pared que se abrió de este dique y está corriendo hacia la parte o hacia el lado derecho o izquierdo dependiendo del ángulo con el que la toma esté grabando ok, es la cobertura especial que realiza Canal 6 con el apoyo del teniente Adeleido Flores el coordinador de seguridad pública del gobierno del estado en la comarca lagunera de Coahuila nos alejamos de la zona y digamos, en este momento estamos viviendo la cresta más alta de la contingencia para los ejidos que se encuentran en la riviera de este a Guanabal, como son Flor de Mayo como son Nueva Rosita de pronto hay otros poblados como incluso en la parte de Durango, como Nazareno que se encuentran en contingencia hay tres puentes vehiculares cerrados 150 personas resguardadas y en riesgo o en nivel de contingencia importante son justamente los cuatro que les estaba presentando con anterioridad si el bordo cede, todos estos cultivos que vemos a mi derecha todos estos cultivos que vemos aquí van a ceder si el bordo cede, todos esos cultivos van a perderse y pues es el temor en este momento del sector agropecuario de la comarca lagunera que no cedan los bordos para evitar un desastre en el terreno de la cosecha y de la agricultura que justamente estamos viviendo una de las peores sequías en la historia de nuestra comarca lagunera es la cobertura especial que tenemos Ruth esta tarde para ustedes, el telediario Vespertino una cobertura especial y ahí estamos viendo este puente también evidentemente en alerta no me queda claro si está cerrado o no Ruth pero al menos hay presencia policiaca y máquinas de alto calibre para tratar de alguna manera de rehabilitar lo más pronto posible este puente que si no mal recuerdo es el de Congregación Hidalgo es el que une una parte de Matamoros en esta zona de la región lagunera se ve la corriente importante y el teniente Adelaido Flores está proponiendo la idea de evaluar eventualmente si retiran la máquina de estas máquinas de alto calibre seguimos sobrevolando la zona Ruth seguimos proponiendo esta cobertura informativa del telediario en este caso el telediario Vespertino y la avenida del Aguanaval que generalmente compromete toda esta parte de Matamoros y es que incluso algunos lugares del municipio de Lerdo por las precipitaciones últimas que se han sentido o que se han dejado ver en la parte sur del estado de Durango y también de Zacatecas que llegan hasta la comarca lagunera todos estos ejidos, insistimos, están en riesgo y todos estos sembradíos que vemos a nuestra derecha Ruth podrían estar comprometidos si el bordo cede, si el dique de contención cede todos estos cultivos estarían pues cediendo y se estarían comprometidos al llegar un volumen extraordinario de agua, situación que no nos conviene mucho sobre todo por el lado o el sector agropecuario Ruth, ese es el panorama que tenemos hasta el momento y estamos sobrevolando esta zona gracias al apoyo, insisto, del teniente Adelaido Flores estamos viendo la llegada de más y más agua ya la Comisión Nacional del Agua ha dicho que no hay más posibilidades sin embargo el clima no tiene palabra de honor es una situación que no están controlando pero todo parece indicar que llegamos a la parte más... es el pueblo con más riesgo es elegido a la flor toda vez que en caso de que llegara el límite al bordo son las personas que se estuvieron evacuando